Goku no es el único Super Saiyajin de este lugar. Aquí tienes a otro frente a tus ojos. Uh oh. ¿Tienes un santo, Dale? Super Saiyajin no es un único Super Saiyajin de Son Goku. ¡No es un santo aquí! ¡Suscríbete al canal! Super Saiyajin ... ¡No lojalá así! ¡Yo sobre todo el เกemo delferro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!